bueno gente ya estamos en el directo especial que nos comemos las palomitas así que estamos en directo en youtube para que para comer las palomitas vamos a ver cómo lo hacemos vamos a difundir por los grupos que estamos en directo por el grupo de whatsapp como lo hacemos con este enlace que tengo aquí copiar y luego tenemos esto y tenemos también coca-cola voy a ser rápido vamos a esperar a que entre la gente bueno también voy a hacer la historia antes que nada hago así y lo difundo por todos los grupos por aquí por aquí ya tenemos ya somos siete espectadores dos espectadores somos vale para cómo estamos mañana te veo mañana te veo mañana voy a verte que vas a cenar o vamos a hacer el reto de las palomitas y estamos en youtube seguramente vamos a ser bastantes entonces si os queréis meter o sea sin pasar a hablar conmigo veniros a mi canal de youtube que estamos en directo y yo respondo porque por la pantalla del móvil me va a ser muy complicado así que nada tenéis el link en mi vídeo de tiktok y y si no pues nada ponéis en youtube rica y tofi y os saldrá un grupo más y ya no he ido la barra más ya están todos bueno voy a hacer este voy a hacer la historia vale bueno ya estamos en directo con este saco de palomitas en mi canal de youtube tenéis el link en mi vídeo para ver el directo y si no ahora dejaré un clic por aquí y vais directo así que nada a los nuevos proyectos vale a ver si puedo recuperar esto estamos en directo seleccionando seleccionar todo copiar el enlace y nos ponemos ya manos a la obra ahí estamos libre vamos vamos pues ya vamos bueno vamos a a ver cómo lo vamos el segundo también quiere palomitas el segundo también quiere palomitas también quiere palomitas ya estaba duro eh estaba duro duro ya vamos a empezar a ver bueno vaya que la el mono ahora vamos a ver Así queda bien, ¿no? Ese paquete, si me lo comiese en el cine, madre mía. Voy a poner musiquita de fondo, va. Si se escucha muy alto me lo decís. ¿Cuánto vale? Sobre 5 euros. ¿Cómo estamos? ¿Quique? ¿Buenas? Voy a bajar un poquito la música. Que no llegue a ganar. Muy bien. Me lo voy a intentar comer todo. Me lo voy a intentar comer todo. Si tenéis canal de YouTube, pasad por mi canal de YouTube que estamos ahora mismo en directo y me presentáis por aquí que se ve mejor y os respondo. Vamos a ver. Vamos a ver. Me estoy intentando comer un paquete entero de palmitas. Un saco. Ahora estamos en el principio y entran bien. Son de mantequilla, Parra. Por cierto. Quique Depo va a venir a Valencia. Es un chico también de los que hay en España que hace retos de comida. Así que en Instagram Quique Dope se llama. Y Parra de Dios, pues sí, es el famoso Parra de Dios, el que canta en Instagram también. ¿Te vas a cagar mañana? ¿Por qué? ¿Cómo que en qué cantidad? En peso, las palmitas no pesan. El paquete pesa más que yo. Soy de Valencia. Todos los días hago deporte, todos. Hola, Raquel. Si sobran, mañana te doy. Las he comprado de Macro. Es un paquete de estos gigantes que no se empaque. ¿Será que Macro vende a los cines, las palmitas? Y mañana estoy en el almuerzo con Joe y el Bravero a las 12. O sea que tengo 13 horas para quemar esto. No. Es comida a mediodía. No. 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 os doy unas pocas, ¿va? Por cierto, me llamo igual. Si pones en YouTube Riquadito Fin, pues me verás en directo. Correcto. Dale, Gamer. Te hace una pregunta. ¿Cómo estás en mi canal de YouTube? Y me preguntas después de 100 vídeos subidos si hago retos de comida. ¿De dónde vienes tú? ¿Te ha saltado la notificación de que estoy en directo o estabas merodeando por YouTube y has visto mi directo y te has metido? ¿O cómo me has conocido? ¿El menú entero? Pero ¿Toda la carta entera dices? Nacho, eres de TikTok. Acabo de ir a tu directo. Ah, vale, eres de TikTok. Vale, vale, vale. Los que vengan de TikTok pueden decirme, soy de TikTok. No tengo ni idea de lo que haces. Decido que voy a estar en directo en Twitch el sábado a las siete y media en Elche. Si alguno de Elche pues puede venir a cenar conmigo. Otro perecha es que me la acabo, güey. Hola, Buena Marta. Marta es mi moderadora del chat del TikTok. Haced un poquito de caso por si yo estoy ocupado en YouTube. que si queréis que os responda yo pues venía a YouTube. ¿Cuántos kilos? Un kilo. Pero esto es como el kilo de plomo y el kilo de paja. ¿Qué pasa lo mismo? Pues un kilo es un kilo pero ¿cuál es el volumen de un kilo de plomo y un kilo de paja? Obviamente diferente. De gusanitos no he visto pero tengo tres retos más en macro que solo sé yo y mi móvil y que en un futuro lo puedo hacer. ¡Guau! Un reto de comer no me dices a la plaza. ¿Te imaginas comer treinta romerizas? Yo pongo el vino. Y yo el micro. Por cierto, parra. ¿Qué te vas a pedir mañana? ¡Mmm! ¡Mmm! A parra no le gusta el vino. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí está, pero... Un kilo. Yo me levantaré pronto para tener hambre y comerme un bocadillo. Ese está bueno, ¿eh? Ese es el guarro. Puede ser. Los dos retos del que tiene el pastoreto los tengo yo en mi canal de YouTube. Creo que están muy buenas Hola Marta, ¿cómo estás? Sales para almorzar, eso es bueno Hoy te refieres a la marcha de hacer miki A ver, no sé, me la acabaré Pero están buenas, ¿eh? Es igual lo que me, ¿eh? Lo conozco porque lo he probado Bocadillos Pues si me como uno Si puedo comerme uno A la marcha de almorzar ¿Sabéis lo que pasa? Que esto tampoco es lo más Idóneo para hacer hoy Porque tengo Tengo competición el sábado, ¿vale? Esto no es lo más idóneo Ni mañana tendría que comer mucho Pero bueno Un bocadillo no para nada Mañana ¿Cuál es tu récord comiendo? No me habéis visto ninguno En comando actualidad En comando actualidad no para salir Sí, Lucas Por fin A ver, ¿qué pasa? Cuéntame los que coméis palomitas Porque yo Nunca como palomitas No sé qué pasa Cuando vas a cagar, ¿qué pasa? ¿Qué quieres ver? ¿Hago un directo cagando o qué? Muchas gracias, Manolo Sobre el tope 5.000 calorías Pues sí, los bocadillos son muy buenos Y donde voy mañana también ¿Eh? De momento y bien No A ver, hay alguna vez que Tengo que ir al servicio, pero Lo normal 5.000 calorías Bueno, para ser exacto 4.550 No, de momento no olvido nada De momento no olvido nada Madre mía Sí, yo estoy acostumbrado Qué grande Amigo mío Buenas noches, Parra Mañana nos vemos Si Si no voy Ya, hombre Por si me queda durmiendo O me he muerto Esta noche Hola Pita, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, yo, Ricardito Fit De mantequilla está bien No puedo mirar la foto Mira mis dedos No puedo hacer nada Solo comer Leer y contestar Es que no te puedo ver la foto Pero luego lo veo O mándame un mensaje en Instagram Y luego Luego lo veo No, pero no más Parra Mañana Salteré pronto con la bici Tienes que cambiar la máquina Ya La Scott Hostia, si la Scott no la gasto, no Hoy he gastado la Scott Pero de nomás Siempre gasto la Mendiz Mi bici de 2005 No te gusta Y tienes Facebook O tienes TikTok O tienes Twitter O tienes Twitter Y entonces me llamo Ricardito Fit Mañana foco Si llevo ya 400 kilómetros ya Jueves 400 kilómetros Me han llamado la Federación Para que me ponga De coche de abrir de carrera El sábado Pues enviamos un mensaje Por Facebook Un minuto Y solo Luego solicitario Me dejas que te he quedado Una pregunta Un poco Sí, a la pregunta ¿Conoces a Pedro? ¿Tú correrías conmigo, Peter? ¿Conoces a Pedro Gregory? Habla después de ti ¿Queréis conmigo? ¿Qué comiendo el día? Me he comido un trozo de pan Con un plato de De sopa de fideos Con carne He comido croqueta Una croqueta Luego me he comido un poquito De panetón Con milka Y luego un culasandra Lleno de chocolate Se están poniendo colores Este paquete Es más largo Que la cancha de fútbol De Oliver y Benji No Iba a hacer ayuno Pero Él llega a casa Y estaba a mí La familia comiendo Y digo Ah, voy a comer Claro Claro que me entienden Llevo ya más de cuatro años Haciendo esto Empecé En octubre de 2017 Con stick Aparte que nos seguimos en En Instagram Lo he visto en persona Tengo una foto en el móvil Pero ahora no puedo enseñarla Porque llevo las manos De mantequilla Pero stick ahora mismo Está afuera Está en el extranjero A mí me gustaría Grabar con stick Pero Pues Este Hace un trabajo De todo modo Yo me voy a la ruta Este año 2022 A Estados Unidos O sea que voy a estar Ya bastante Con bastante contenido En el extranjero Guau Si cuento las palomitas Llego tarde a mañana Tienen que haber Más argumentos Cinco horas de monta huesos Seis horas a diez Y salí en ayunas Antes de empezar Antes de empezar En los retos Yo era una persona Que iba en cumpleaños Comía con los Amigos Con los familiares Con los compañeros de trabajo Y me comía la comida Mía La suya La del vecino La de la basura Todo Aquí empecé yo Una vez ¿Cómo hago ese tiempo? El sábado tengo una competición Y quiero intentar disputarla Para qué comes tantas palomitas Para no tirarlas Caterina Aquí tengo para ver Tres películas de cine ¿Qué antojo? Tú eres fit Sí, yo soy fit Por lo que hago No por lo que como Bueno Hola Raquel A ver No quiero beber Porque flipas Si bebo Hostia Se ha apagado la luz Y llevo la mano De mantequilla Te ha apagado la mandíbula Ahora mismo Ahora mismo Estaba viendo al parra Hablando con él Oscar Y dice que se va a pedir Un bocadillo Con calamares Y con tu salsa Ese es el famoso bravero El que está en TikTok ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? ¿Eh? Mira Mira que saco Y llevo ya un rato Comiendo Este saco Es el que compra los cines Bueno Primero trago de bebida Un poco más No puedo ni parar Son palomitas de mentira Son palomitas de mantequilla ¿Cómo has conseguido ir a la ruta? Uy Si veis vídeos De 2018 De Joe ¿Vale? Yo ya salgo Sus vídeos Y cada uno Se lo acostea Por él Nadie le paga La ruta Nadie El día de Marbella Este sábado Bajo casi a Murcia Ojo Casi a Murcia Ahora en un tos Un kilo Es que esa vuelta La jodía Corres en amateur ¿No? Lo que veo Exacto Mauro De mantequilla Claro Si podéis Le dais Like Es gratis Hostia Me van a contratar para hacer palomitas O sea, para hacer mantequilla Madre mía Tengo ya las uñas Muchas gracias Peter Yo 32 Y corro en el IT también Juan No sé ni comer ¿Cómo se come? Y un blogero Y un blogero Que por cierto Que por cierto Mi anterior vídeo A este Es con John Bow Que es un profesional De los cual Telo Cali Y ese fue mi anterior vídeo Tú eres Chucky32 El de Twitch ¿Quién te ha quitado el Twitch? ¿Quién te ha quitado el Twitch? El Chucky con hilaquina De postre Un flan de mantequilla 30 de media está bien Pero es lo que saco todos los días Habrá que mandar un mensaje A ese que te ha quitado El de hilaquina A ver si yo Tengo que ver aquí En Marbella Ese corre en Máster El otro día veo un amigo Por la calle Y me dijo Hacemos un reto de comida No sabía yo que era Y digo pues Y me dijo Cómate un paquete de palmitas Me he abierto un canal en YouTube He ido al kiosco Y me he comprado el paquete de palmitas Me ha costado 20 centímetros Ah, ese es el que estaba en el Bilusca El que estaba en los kilómetros Vale Es que ahora Las cargas de Máster De aquí de Valencia Va a correr uno Que se llama parecido ¿Qué? Hoy tenía el día libre en Twitch Me han llamado y me han dicho Hoy libras Me han avisado a las 8 Que libraba Ahora adelgaza un poco Tío, si no lo veo No lo hago cara Vente a YouTube Y verás si me lo como todo Mmm Las palomitas entran como si fuera agua No lo hago No lo hago No lo hago No me queda saliva en la boca Por allí no tenéis Buenos restaurantes Buenas hamburgueserías La mía Esto es como el cine, tío Olé para el video Proponerme reto de un kilo De peso que cuesten de comer Como este No es para comprar ni nada Es solo para Guardarme alguno en mi cabeza Para hacerme un futuro Hostia Pero pelar o sin pelar Hostia polvorones Es que la gente se piensa que Tres kilos de comida es fácil Se lo come todo el mundo Pero hay alimentos por ahí Que cuesta comerse un kilo Hostia corteza de cerdo Nada, todos estos productos Que pesan poco Cuesta mucho Eso me lo como La empanada me la como Las cortezas no creo Las pipas Yo creo que El volumen es más pequeño Los polvorones Los polvorones Creo que Se da el próximo directo a este No, no, no Eso, a que venga de YouTube, a YouTube, me lo decís. ¿Qué es eso? un kilo de turrón flipas, también era jodido un kilo de turrón eran cuatro tabletas era jodido poniendo el bale así me vale hola, ¿cómo estamos, chavales? que muerte lleváis ¿de dónde lo compré? metete en instagram y pon el bravero y le dices, vengo de parte de Ricardo Fit, quiero a Yoli hay tantos alimentos ya, no me digáis más hay tantos alimentos que se pueden hacer en un reto como el kilo de nutella también escroto mal escroto ¿qué es lo que se puede hacer? Lo bajaré Lo bajaré de dónde eres gana hay puntos de venta y me uner y te digo ah 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 Muy bien. Entre comillas. Bueno, deciros que muchas gracias a todos. Ya modernizamos el canal de YouTube. Y poco a poco ganaremos el primer céntimo. De momento aún no me voy a ganar ni un céntimo, pero bueno. Ya está muy heridado. Mmm. De fauna. Pues, me llamo Ricardo Feet en Instagram. Hablame por Instagram y luego te respondo. Creo que hay un punto de venta en el GMSI. Pero me tengo que preguntar al chico que lo vende. Marta, yo no soy inglés. Mañana a las doce tengo un almuerzo. ¿Dónde está Fauna? Es Valencia, ¿no? Mañana voy a ir pronto con la bici y lo voy a comer. Este es un bucle. Hoy va a tener palomitas. Alberto, una bolsa de palomitas. Pues, de nada, Ana. Está buenísima. El día de guerra. He dicho bolsa, me he equivocado. Un saco. Yo no. Yo no. Ya no. Pero ya no lo voy a comer. Oh, yo no. Haciendo la pana en el GMSI. Y ya no lo voy a comer. La luna, ese es un parola, hace una hora. Lo que tenga que tener que hacer. Tener la pana en el GMSI. Because of y de la parte. Como rinocerontes. Wow. Los labios es un filpante, ¿eh? Bueno, la boca me duele el labio. 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 Bueno. Bueno. Muy bien. Bueno. 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 Que las muelas. tengo para. Para luego. Para luego. para mí. Para ti. Para todos. Sí. Es de la sal. Bien. Hola, Luis. Estoy mal, pero si te vienes a mi canal de YouTube, estaré bien. Bueno. 5.000 5.000 calorías 5.000 calorías Lo intento quemar. ¡Muy bien! 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 La protección de datos Esa me suena a mí De Valencia, Pau Mira Mira mi boca Vaya de la luz Y ya que venís aquí, pues le dais a like Al vídeo de YouTube Y si me queréis Ver más veces por aquí Pues suscribíos Y ya que venís aquí Y ya que venís aquí Sí Correcto Es Chaco Ortega Tengo cara de palomita, güey Tengo cara de palomito Por cierto, Chaco, mañana estoy en tu pueblo Por la mañana No sé si lo sabes De macro Tengo la cara de Juan Palomo Oye, se me están palomita al suelo, tío Las palomas no vuelan ¿Por qué se traen? ¿Te toca ir al sitio ese que se llama trabajo? Ya comenta al suelo Oye, se me está palomita al suelo ¿Por qué se traen? Sí Hola, web ¿Te toca ir al suelo? Antes ¿Cómo estamos, vecino? Si no me muero, sí. ¿Quieres palomitas, Tojad? ¡Ey, mano de mantequilla! Si quieres palomitas, Tojad, hazla en Instagram y te doy palomitas. Mañana te veo. Me has preguntado, Lobo Teján. ¿Cómo estás? Mira cómo estoy. Mira. ¿Qué te parece? Estoy pa' foto del DNI, tío. ¿Con COVID? No. Esas de cacao. Las palomitas. Me están pegando. Ahí, Alba. Y estamos en YouTube. ¿Qué te quieres pasar? ¿Qué te parece? El saco, cien gramos. Pesa cien gramos. En macro, Lobo Teján. ¿Qué te parece? Madre mía 10 menos 9 10 menos 10 10 menos 10 10 menos 10 10 menos 10 13 15 16 estoy yo para ir por la casa tocando los botones de la puerta los botones de la luz la nevera como lo veo cuando laima quiere morir con estas manos, tío se puede dar más asco se puede dar más asco o sea, lo llengan en el mercado de aquí de Payportal venden una bolsa hostia hay puesto de sushi en el mercado ahí trabajaba yo antes en el mercado de ese municipal no no pues no sabía que había un sitio de sushi correcto correcto estamos haciendo ya el reto en YouTube si os queréis pasar venís y me decís soy de TikTok y charlamos un poco ¿por qué? ¿por qué? Sí, correcto, solo hay caballo Bueno, deciros que estamos a poquitos suscriptores de llegar a 1100 ¡Ah! Te vi otro día en la esquina que me venía yo del muero de la pasta Nuevo del mercado, hostia El otro día grabé con los putas en el muero de la pasta Mañana vamos al cervecilla pelaco Buenas noches, Chucky Chucky, estoy viendo una película de cine Pues es que no puedo tocar nada No puedo tocar ni micro ni nada No hay cosa que me dé más asco que tener las manos manchas Y paterna Chanta saltina Harina de maíz, aceite de girasol y aroma Sustancias aromáticas, suero de leche, sal Grasa vegetal de coco Antibranda Sal 2,5 gramos Si te comes un kilo Es 2 por 5 2 por 5, 2 por 5, 5 Son 25 gramos Son 25 gramos 25 gramos de sal en mucho o poco Eh, Camachín, ¿cómo estamos? Camachín, buenas noches Qué bien, Tito Luego veré tus vídeos Tiene buena pinta Uno que vi antes Muchas gracias No podrás en ella seguro Daniel Daniel ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? 25 gramos de sal Vaya bomba, ¿no? ¿Qué te parece? Wow Ah. Me las intentaré acabar. Tengo las manos como cuando hago mantepilla. No hay nada que me dé más asco que esta con las manos todo pringas así. No nos queda asco, ¿no? Se calucaba en el 5. Así que, o sea, el 6. No puedo, como digo, la bici. Muy bueno. En la bici se lo llevo de cosas que llevamos todo el mundo. DNI, una llave. Porque no es de una casa, ¿vale? No es patio. DNI, una llave. Y el móvil. Solo llevo eso. De lo que llevamos todos. Luego, lo demás que llevo son, pues, cámaras, bombines. Bueno, la mascarilla también. Ahora, la mascarilla también es una cosa de las que llevamos todos. Bueno, la mascarilla también es una cosa de las que llevamos todos. También llevo dinero. ¿Están apeteciendo? Pongo cara que no trago ya. Mi cara es, o sea, mi boca es un desierto. Yo solo tengo ganas de comer muy helado ahora mismo. Mañana no quiero ni buraditos. ¿Lleno, lleno o no? Ya ves, hoy más. Hoy sí que boca es la mantequilla, ¿eh? No. 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 Voy a cagar flama Hostia Yo de chocolate comío, pero Y de chocolate blanco también Pero no de este tamaño Sí, digo solo Por cierto, Tohac Tengo gozas nuevas Para la gente que se suscriba en Twitch Y no son naranjas Como Jaimito Que iba dejando Trocitos de cosas por el camino Para volver para casa Yo cagando palomitas Y los animales también Unos cofres Unos cofres Que contienen cartas sorpresas Por cierto, los Buterham Es suscriptor del canal de Twitch Unos cofresas Mañana nos vemos Y voy con Asensio ¿Y tu mujer? ¿No vienes? Yo estoy viendo video Y aquí Y el tiki ¿Qué os parece si dejamos ya esto de las prohibidas? Y me he comido el helado. Buenas noches, Pablo. ¿Cuánto comió? Mi labio y mi boca necesitan descanso. Yo ahora mismo no tengo frío ni aunque salga a la calle. Bueno, tenéis que saber lo que es el comer hasta llenarse más de la cuenta. Para saber lo que se sufre con esta disciplina. Porque esto es una disciplina en estas últimas. Si vienes al Twitch, te digo cómo se llama la canción. Al Twitch, no, perdón. A YouTube. Ya no sé lo que digo. El próximo año estoy en la ruta. Era la sorpresa para el directo. Yo no engordo por lo que hago. Si no, sí que engordaría. Este año voy a la ruta. Me limpio los pelos, ¿eh? Me limpio los pelos, ¿eh? Vengo de la guerra. Voy a poner el agua. 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 Muchas gracias, Alex Muchas gracias Me voy a lavar los dientes hoy Pero bien, bien Vaya tela Ah, pero que tengo Bien, por todos lados No tengo dientes, tengo palomitas Ahí estamos, Alex ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aromas y buena Mañana por historia de Instagram Voy a sortear las palomitas Sí Es que cuando hago un reto así Más serio Lo suelo hacer por Por Youtube Y por Twitch Sí que es donde estoy todos los días Haciendo directos Ahora el próximo vídeo Es el día 8 A las 8 y media De la tarde Un reto De pizzas Y El próximo directo será Un reto De polvorones Mínimo un kilo Mínimo un kilo de polvorones Pillaré Hola Jorge ¿Cómo estamos? Puedes hacer el doble directo de Twitch No sé si se puede No sabría decirte si se puede Pero Hostia la Rioja Eres el chico que hace reto Eres el chico que hace retos De la Rioja El que me habla por Instagram Lanto Pues Ah no 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 tú eres el chico del viento Bueno Me he rayado Que pensaba que era otro Pues eso Creo Bueno no lo sé seguro Si se puede o no ¿Vale? Hacer directos de YouTube Y TikTok O sea Y Twitch a la vez Pero Como En el carrito fit Tiene el mismo público Yo para qué quiero Tener unos pocos en Twitch Y unos pocos en YouTube Es que al final es el mismo público El que me sigue A ver si es verdad que habrá alguno que tenga Canal de YouTube O cuenta de YouTube me siga Y no me siga en Twitch Pero Prefiero tenernos todos en En el máximo Sitio posible Y en TikTok Siempre hago Porque en TikTok Se mete mucha gente Y algunos pues como Como tú Gales por ejemplo Vienes Le interesa lo que hago Y pues se suscribe Por ejemplo Bueno Por aquí en Madrid Ricardo Valdía Hola Buenas noches Cristian ¿Cómo estás? Pues nada Yo creo que ya Comería más Algo dulce Pero ¿para qué? De macro Las compras de macro Un poquito de salice Si que tengo la boca Un kilo de palmitas Y ahora se ha dicho Kigan Las palmitas Este es el directo De las palmitas Eso de 0.99 ¿Qué es? Super etiqueta ¿Eso qué significa? Vale La he comido hoy Te has acabado Este paquete Eh Ahí he estado ¿Cómo se llama? Eso de Kigan ¿Qué ha dicho? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para cuándo te acabas la bolsa? Pues Una donación Hostia Muchas gracias Muchas gracias No sabía que se podía donar Por el chat de Una donación Sticker ¿Cómo? No me voy a hacer sticker 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 como lo de WhatsApp ¿Qué hago? ¿Hago las palomitas? ¿Me acaban las palomitas El domingo El domingo En Twitch Sí, eso es Es así De nada, Marito Muchas gracias Tigan Ahora 1 euro Antes 0,29 ¿Y eso qué es? ¿Porque yo consigo monetizar el canal? ¿O una persona que no monetiza? Y bueno, imagino que una persona que no monetiza no podrá tener eso ¿No? Es que he conseguido monetizar el canal esta semana Sí, tienes que acabarlas Pero caducan Sí Pero bueno Eso de caducan No pasa nada Eso como es consumo preferente No pasa nada Sí, es como entiendo con los regalos Sí, lo que pasa es que en TikTok Cuando me regalan una rosa Es un céntimo de dólar Que es menos que un céntimo de euro Ojo Claro Una rosa es un céntimo O sea, es mitad Mitad céntimo De euro Y aquí Tigan ha puesto un euro Un euro es una pasada Un euro es toda la rosa Que llevo yo En el TikTok Llevo un euro Porque lo miré el otro día O sea, nada de locura Hostia, pues no lo sabía Pues nunca Se ve que nunca he visto un directo de Twitch O sea, de YouTube O sea, raro No sé Bueno, pues eso Nos vemos Ni idea tenía Por Google Play Unos dos eurillos Y pues todo real Hostia, pues muchas gracias Tigan Muchísimas gracias Pues os lo he dicho Próximo vídeo El domingo a las ocho y media Y próximo directo Ya lo voy a anunciar Pero seguramente Final o principio de diciembre O final de diciembre O final de noviembre O principio de diciembre Reto de polvorones Polvorones de supermercado Así que nada Nos vemos Buenas noches Suscribíos Dale a like Compartir los vídeos Comentar Y muchas gracias a todos Y a Marta como modeladora también Por estar apoyándome Tanto en TikTok Como en YouTube Así que nada Nos vemos Mañana seguramente No haré directo No creo que haga Mañana Cuidad un poco Que toca competir el sábado Y el sábado Sí que hago directo A las siete y media ¿Vale? Así que Nos vemos Marta Un besazo Y buenas noches A todos Y nada Aquí cerro ya Directo también Y Le voy a poner la miniatura Nada Tranquilo Carlos Aquí estamos Derrotados Por las palomitas Es una batalla Dura Dura Es una batalla dura No la hagáis nunca en casa Nunca la hagáis en casa Pues eso Muy duro Muy duro las palomitas Sobre todo Como te dejan los labios Y la boca Me voy a lavar los dientes Ya rápido Una locura Así que Muchas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos Pues el sábado A las siete y media Por Por Twitch Que el que esté Por la zona de Alicante Elche Y se quiera pasar A cenar conmigo Y a salir en el directo Pues Sin problema Chao Buenas noches a todos Vamos a ver Atención